Hola, muy buenas, hay noticias, tutoriales y más y bueno, estamos aquí en otro vídeo más y bueno, como os prometí en el anterior vídeo dije que iba a traer últimas horas noticias urgentes sobre este gran y grave tema vale, pues aquí tenemos una noticia de última hora acaba de salir ahora mismo y bueno, dije yo, va, son las 11.17 no me voy a poner a dormir ahora mismo dije yo, va, pues para el canal perfecto antes de nada, tenía pensado hacer hoy el directo pero es que nadie se ha presentado, tío o sea, ¿qué me estás contando? es un especial 100 suscriptores, tío que hemos llegado a 100 suscriptores madre mía, es que no lo entiendo a ver en este vídeo no voy a poder que pongáis comentarios aquí sobre este juego porque este tema no va a entrar a este vídeo o sea, este vídeo va a ser serio no va a ser ni de risas, ni de humor, ni de cómico, ¿vale? este tema lo quiero tratar con la máxima seriedad que se puede dar un vídeo o se puede dar a este tipo de información por ello quiero dar a pensar sobre la posible anulación de los comentarios sobre el juego vamos, o sea, que aquí no pongáis comentarios ninguno porque porque no existen o sea, no existen quiero decir vamos, que no pongáis comentarios porque los voy a eliminar porque este vídeo es serio luego ya haré un apartado con otro vídeo que ya podéis poner los comentarios abajo con todo específico, ¿vale? este vídeo va a tratar sobre esto por si acaso no nada más por si acaso porque sé que alguno va a comentar en este vídeo algo pero bueno bien empezamos ¿vale? bueno, pues venimos con la noticia de última hora Hungría intercepta en la frontera un tren con inmigrantes proveniente de Croacia ¿vale? vamos a analizar primeramente la noticia las autoridades de Austria esto es muy duro así que vamos a hacer un poco un poco análisis ¿no? porque mira las autoridades de Hungría han interceptado un tren que transportaba a un importe número un importante número de refugiados e inmigrantes al menos 40 policías de Croacia han sido desarmados durante la operación y el conductor del tren ha sido arrestado bueno 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 interceptar no sé a qué se refiere muy bien o sea que han requisado el tren o sea quiero decir requisado han echado abajo los inmigrantes o que ha pasado otra movida porque es que interceptar un avión por ejemplo es echarlo abajo no lo sé es que ahí ya específica 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 por favor es que no lo entiendo o sea porque es que interceptar un avión es lanzar un cohete ¿no? o sea interceptarlo echarlo abajo que caiga o sea que vamos creo que no sé creo que no está bien puesto en el contexto que tiene que estar porque interceptar un tren ya estamos hablando de palabras mayores o sea que ya tendrían que morir gente porque interceptar un tren por lo que sé y creo no sé si me estoy confundiendo creo que es echar abajo o sea quiero decir como bueno sí echarlo abajo es que no hay otra manera de especificarlo vamos bien pues vamos a la noticia adentro vale pros y contras para Europa sobre este suceso vale pros es que pros casi no hay ningún bueno pros por un lado así entre comillas pro o sea perdón pros creo que lo más pros que no es pros pero bueno para variar un poco y hacer una división entre pros y contras sería que ese tren no ha llegado a Europa o sea que en fin no ha no ha y a ver llegar a Europa claro que llegó porque si estaba de Croacia o sea si parte de Croacia y va hacia Hungría claramente Hungría y Croacia están en Europa soy un poco pipiolo pero lo que me quiero referir es que no han hecho el trabajo digamos como querían o sea no han llegado al destino que pretendían lo han interceptado quiero decir eso vamos o sea que eso sería un pro un pro para para Europa vamos vale y por otra parte para o sea por contras sería que desafortunadamente y bueno esto va a decir hacia los refugiados porque claro hacia Europa esto no les importa quiero decir que que desgraciadamente no han podido salvarse o sea no han podido querer o sea hacer lo que querían que era salvarse de o sea no ser atrapados ¿no? porque bueno aquí es que no especifica bien porque pone es que pone que el tren ha sido arrestado o sea ah vale el conductor del tren o sea no no sé a ver vamos a recargar la página porque igual hay más cosas pero es que no sé vale bueno pues 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 movida igual claramente movida hay desde el primer momento hasta el último momento si hay último porque hay otra hombre al último yo creo que hay pero o sea quiero decir último momento quiero decir a la avalancha que está viendo porque cuando se para la avalancha que esperamos que pare van a seguir van a seguir cruzando pasa que no con tanta intensidad ni con tan altos de con tan altas cantidades de personas obviamente pues pues esperamos que no vale bueno es que no hay más vamos a ver si hay más noticias de última hora si hay algo de movida por ahí porque yo de momento no veo más vamos a ver bueno parece ser que la noticia urgente urgente es esa ojo ojo Raúl Castro y Barack Obama habla vale es el último momento bueno bueno último 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 momento no hay nada más Japón da un luz verde para que su ejército entre en como ojo ojo que aquí también puede haber movida entre Japón y lo que es China no es que se lleven demasiado bien no sé me da bien la sensación bueno vamos a leerla es que a ver este tema tendría que tratar sobre los refugiados pero es que claro quizás se dice el vídeo demasiado pronto y no hay casi información lo siento también es que no no sé bueno vamos a leer esta mini noticia porque también es para estudiar estas noticias pero bueno vamos allá titular Japón da luz verde para que su ejército entre en combate en un extranjero cuidado el parlamento de Japón ha aprobado este bien es una ley que permite al ejército nipón combatir en conflictos bélicos en el extranjero por primera vez desde la desde el final de la segunda guerra mundial vale paramos un momento eh quiere decir esto que Japón está declarando la guerra entre comillas claro que oficialmente no la declaró pero si da luz veré para que su ejército entre en combate contra el extranjero no sé yo no sé yo que me da pero bueno esto qué decir eso yo hasta que no lo vea con mis propios ojos no puedo decir nada vale porque claro es que Japón también tiene derecho a defenderse o no vale si por ejemplo vamos a poner un ejemplo un avión chino sobrevuela el espacio aéreo o sea viola el espacio aéreo permitido en Japón Japón no puede cruzarse de brazos y esperar a que caiga una bomba sin previo aviso ¿no? quiero decir esto ¿vale? pasará o no ahí ya no lo sé bueno sigamos con la información según la información según la información otra vez bueno muy bien disponible la aprobación de esta nueva ley de seguridad claro es que de seguridad ¿vale? ya acabo de decirlo impulsada por el primer ministro Shinzo ha sido rechazada por la oposición de varios sectores sociales porque viola la constitución japonesa la cual prueba el país para participar en conflictos exteriores el debate de la normativa de su poco de enfrentamientos entre los diputados dentro de bueno vamos a ver ¿qué noticia es esta? ¿vale? para empezar porque ¿qué noticia es esta? a ver vamos a analizarlo ¿bien? porque pone en el primer o sea en el titular ya pone Japón da luz verde para que su ejército entre en combate y luego y luego pone aquí en el segundo párrafo más o menos al final Shinzo Abe ha sido rechazada por la oposición o sea a ver ha sido rechazada o aceptada ¿en qué quedamos? ¿en qué quedamos? es que no lo entiendo tío no lo entiendo madre mía es que hay noticias que me ponen eso que me gusta mucho las noticias y me gusta todo pero es que ya llega un momento que no vamos a poner una vez más a lo que es la movida con Hungría a ver si hay algo pero parece sereno no bueno espera a ver si me baja esto podría hacer algo a ver vale si hay movida vale tenemos aquí otra una información poca pero bueno tenemos en las horas previas a la operación centenares de refugiados habían llegado a la localidad húngara o sea a ver a ver si lo interceptaron no llegaré a Hungría ¿no? bueno igual lo interceptaron desde Hungría ¿no? sí vale 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 sí sí ya entiendo en las horas previas a la operación eeeh procedentes de la policía local informó que los que los estaba la policía local informó que los estaba ah vale que los estaba trasladando a todos los puntos de registro en el interior del país y cerca de la frontera con Austria vale 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 bueno pues es eso es eso es eso eeeh no hay más lo siento mucho no hay más información creía que iba a haber más pero bueno os prometí que iba a haber última hora en cualquier caso ya analizamos dos dos noticias está la crisis migratoria y la movida que puede haber entre Japón y China al ver este planteamiento de de dar luz verde de dar luz verde perdón para que su ejército entre combate y extranjero bueno vamos a parar un momentín porque quizás esto también se deba a la tensión coreana porque claro creo que Japón con Corea del Sur tampoco es que se lleve muy bien pero bueno como Estados Unidos se lleva bien con Corea del Sur Japón igual tiene que intervenir y no sé si no sé no sé si Estados Unidos tiene planear tiene tiene un posible planteamiento para invader Corea del Norte antes de que termine la luz no lo sé vale en mi humilde opinión pienso que sí vale pienso que sí pero quizás quizás no vamos porque claro es que Barack Obama va a terminar ya menos de un mes el el o sea ser presidente digo entonces no creo que le interese abrir a Estados Unidos una nueva guerra ¿no? creo pero bueno una guerra en Corea van a ser tres días vale así que bueno bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy un saludo a todos venga like suscribiros si no lo estáis y hasta el próximo vídeo